El arte marcialista de la Academia Nacional Coatzacoalcos, Kevin Pitalúa, destacó en el preselectivo estatal de taekwondo desarrollado en Jalapa. Pitalúa de la categoría sub-21 tuvo una buena presentación en el filtro, esto al vencer a oponentes de Jalapa, Coatzacoalcos y Córdoba, a este último 25-5 en el choque final de la división menos 54 kilogramos. Pues regreso contento, aparte con nuevas experiencias porque ha sido mi primera vez siendo como adultos y pues iniciamos con ganar el primer lugar del estatal, del primer filtro y vamos preparándonos duro para el momento del estatal, del segundo filtro. Juan Martínez, entrenador del Baronil, comentó que seguirán trabajando, ahora la meta será superar a la siguiente etapa. Estamos desarrollando un programa con él que pues ahorita nos dio el resultado y vamos a conformar otra vez el nuevo periodo y pues estamos cerrando el año con una gran satisfacción como esta etapa estatal que pues para ahora para los juegos, llamados juegos con ADE. El selectivo convocado por la Unión de Clubes Competitivos de Taekwondo de Veracruz se llevará a cabo en enero del 2020. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes. RTV, Más Soportes.